Después de imponerles otros 45 días de aislamiento en las cárceles del Chipote, este fin de semana el régimen Ortega Murillo autorizó una visita a los presos políticos que han estado en la cárcel ya más de 400 días. Elmer Rivas conversó con algunos familiares de los presos políticos después de esta novena visita y nos cuenta sobre las condiciones de tortura y aislamiento que persisten en las cárceles del Chipote. Entre el 22 y el 24 de julio, los familiares de los presos políticos en el Chipote visitaron a sus parientes por novena vez en más de un año de sus arrestos y después de otros 43 días de incomunicación desde la última visita. Los familiares de los reos de conciencia constataron una mejoría en las condiciones de alimentación con mayores porciones de alimentos, pero persiste la falta de asistencia médica oportuna, el aislamiento e incomunicación permanente. Logramos ver un cambio en términos de peso por la presión que hemos hecho, sin embargo, en el resto de aspectos hemos visto que la situación se mantiene. Las presas políticas Tamara Dávila, Dora María Telles, Ana Margarita Vigil y Suyem Barahona continúan por más de 13 meses en celdas de confinamiento solitario. Tamara sigue en una celda aislada, siguen sin sacar la patio sol, siguen sin haber una atención médica adecuada, sigue sin haber una atención médica oportuna, Tamara sigue sin ver a mi sobrina. Es decir, es totalmente inaceptable que una niña de seis años lleve más de un año de no ver a su mamá, siguen sin permitirnos ingresar acceso a libros, es decir, ellos siguen sin poder leer adentro. Están quitando las etiquetas de los yogures, de la agua, para que ni siquiera tengan acceso a poder leer eso. A ese punto ha llegado el régimen de tortura, de incomunicación y de aislamiento al que la dictadura quiere someter a nuestros familiares. Juan Sebastián Chamorro fue nuevamente aislado en una celda. Los interrogatorios continúan aunque con menor frecuencia. Sus familiares constataron que permanece firme espiritualmente. Lo que más nos preocupa es su salud física y mental. Ya es demasiado tiempo que llevan estas personas en el chipote y resto de sin de paz penitenciario en unas condiciones infrahumanas. La incomunicación que continúa dentro de esas celdas es lo que más nos preocupa porque nosotros no sabemos día a día cómo se encuentran. Nos dormimos y nos levantamos con esa preocupación, con esa incertidumbre. Y también nos preocupa muchísimo que no existe la atención médica oportuna y especializada. Verónica Chávez, esposa del preso político Miguel Mora, dijo a 100% noticias que su esposo está en huelga de hambre desde hace 30 días, en protesta para que permitan la visita de su hijo Miguelito, a quien no ve desde el día de su captura, el 20 de junio de 2021. Miguel Mora, según sus familiares, también demanda el ingreso de una Biblia y que cese el aislamiento al que son sometidos. El gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, fue operado del corazón semanas antes de su arresto el 13 de agosto de 2021. Estando en prisión, fue detectado con una hernia. Vía a Juan Lorenzo mucho mejor de salud. La vez pasada, el 11 de junio que lo vi, venía Juan saliendo de una infección estomacal que tuvo por 21 días. Entonces, la persona que me encontré era una persona extremadamente delgada, pálida, sin fuerza, convalesciente. Ayer que lo vi, vi a una persona que ha mejorado su salud. También me comentó que la alimentación se le ha mejorado. Me comentó también que lo cambiaron de celda. Sigue con Freddy Navas. Está en una celda más amplia, ya no está en la celda de 2x2. Tiene inodoro, lavamanos, ducha. Incluso me dijo que tiene interruptor su celda. Sus familiares temen que su salud desmejore como consecuencia de la falta de atención médica. La celda en la que él está no es de barrote. Es empernada todavía. Entonces, solo está como una ventanita. Entonces, me dice como que se pasan asomando por la ventanita y le preguntan que cómo está, pero que tampoco le toman la presión. Pues que no lo chequean. Su mancha en el ojo sigue. No ha progresado. Está ahí. Gracias a Dios no ha progresado. No ha vuelto a haber un oftalmólogo ni tampoco a un cardiólogo que lo revise realmente. Familiares del cronista deportivo Miguel Mendoza advierten sobre el deterioro de su salud. Sigue pálido y las autoridades carcelarias se niegan a decirle cuánto es su peso real. Su problema de diabetes, problema de ácido gúrico, el problema de hipertensión persisten en él. Y lo más triste es que no les han dado atención médica. Miguel dice que él tiene días de estarle pidiendo allí a los carceleros que le presten atención, que le hagan exámenes médicos, porque no puede ser que los traten si él tiene esos problemas de salud. Es cierto que les están dando más comida ahora, dicen, pero la comida es pésima. De nada sirve que le den más comida si siempre hay ese problema, pues, que no es la alimentación adecuada para ellos, para sus condiciones. Miguel Mendoza es requisado aún cuando no hay visitas familiares. Les ponen las chachas, los ponen con la cabeza para abajo y comienzan a revisarlos todos. Realmente, si no ha habido visita de nosotros como familiares, hombre, ¿será que desconfían de ellos mismos también? Porque, ¿qué más puede ser? ¿Qué más les puede preocupar? Los retratos hablados de los prisioneros políticos son una aproximación de sus estados físicos y han generado un impacto en la opinión pública ante la negativa del régimen de presentar públicamente a los reos de conciencia. Ayer que lo vi, todavía lo vi, está más flaco de cómo está el retrato de ser humano, pero recordemos que esto es un retrato hablado. Es difícil poder ver a través de los ojos de otra persona y plasmar en una imagen lo que uno ve. Pero sí está así, Juan Lorenzo. Súper delgado. Ha mejorado su test. No está tan pálido porque me dice que ahora lo sacan más al patio sol. Gracias a esta tremenda presión y este tremendo esfuerzo conjunto que se ha logrado hacer gracias al colectivo ser humano y el apoyo de periodistas de la comunidad internacional que nos han ayudado a difundir estos retratos hablados que han sido casi que un SOS. A pesar de las condiciones de tortura que persisten en el chipote, las presas y presos políticos mantienen vivo el espíritu de resistencia cívica con la esperanza de ser prontamente liberados. Ellas son mujeres extraordinariamente fuertes, valientes. Tamara dejó un mensaje en la casa antes de que allanaran, que decían quiero y necesito estar bien. Eso es un acto de resistencia contra el régimen y un acto de amor hacia mí. Yo creo que eso es un mantra que ellas, digamos, practican. Tenemos grandes esperanzas como las tiene él. Eso es lo único que sentimos, que él está fuerte, con ánimo y fortalecido espiritualmente. Siempre nos manda decir ánimos a todos, que sigamos orando por él y por todos los presos políticos. Los familiares de los presos políticos apelan a la solidaridad y el apoyo de toda la ciudadanía. Que se unan en esta denuncia de nosotros como familiares, que es la única arma que tenemos para poder enfrentar esta gran tragedia que vivimos en Nicaragua. Y a los gobiernos, amigos, a los gobiernos que creen en la democracia y que creen en la libertad, que nos apoyen para liberar a nuestros presos políticos. Que la desesperanza no nos ataque. Que sigamos fuertes por nuestros familiares, por los que están sufriendo. No tengamos miedo a decir las cosas. Que no nos autocensuremos. Que seamos fuertes por los que están ahí. Y que ojalá pronto veamos, los tengamos a todos en libertad. Y en las casas, sin condiciones, con todos sus derechos restablecidos. Ese es el testimonio de los familiares de los presos políticos que están demandando que cese el régimen de aislamiento y tortura en el chipote y la anulación de los juicios espurios para que todos los presos políticos recuperen su libertad. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.